Música 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 Mi consejo, mi cantadora, ¿quién más tu vida? Te pereza mucho entre mi vida, y mi gracia, me enamoró tu vida Te pereza mucho entre mi vida, y mi gracia, me enamoró tu vida Te pereza mucho entre ti, y me enamoré, y me enamoré ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Un te paso! ¡Compleciendo!